¡Bueno, boys! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Skin Club En primer lugar, muchísimas gracias por el apoyo que le estáis dando a esta serie, a esta sección Donde abrimos cajas externas a Steam, viendo lo que está pasando últimamente con Steam Merece, creo que la pena ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Perturbado? Si ya lo he dicho yo, vamos a hacer la intro antes de que venga Ney ¡Hola, Ney! Hola ¡Hola, Piddy! Hola Chavales, lo he dicho, muchísimas gracias por el apoyo Recordaros que el sorteo de la semana pasada de Skin Club Fue una USPS Kill Confirmed Que la tenéis por aquí, es preciosa la verdad Y tenéis el ganador allá abajo, en la descripción Al igual que la página, que si entráis directamente desde la página Os hacen un 10% de descuento en el primer depósito Además de la posibilidad de que si vais a meter dinero Sobre todo, miréis la información Porque en este caso yo tengo 1000 dólares Y para conseguir esos 1000 dólares solo he tenido que meter 800 Porque bonus nos dan 200 al ser más de un 15% O sea, es una pasada ¡Eh! ¿Qué tal estamos, amigo? ¿Are you ready? Recordaros, en este vídeo va a haber también ganador El ganador será en el siguiente vídeo de Skin Club Lo tendréis en la descripción Así que, ese que está ahí abajo Ponte en contacto conmigo Y tengo que decir que en caso de que haya algún cambio de skin Porque muchas veces no puedo sortear las armas que me dan Siempre será más cara que el arma que esté sorteando Es decir, la Kill Confirmed ahora mismo no la tengo Si es necesario la compraré Pero en caso de que no la pueda comprar por cualquier motivo Os daré un arma que es mejor referente a precio La podréis vender y comprar el arma Y os sobrará dinero, ¿vale? O sea, creo que no va a haber caja ¡Bien! ¿Eh? ¿Cómo que muy bien? Chiquito, la primera vez que estás Epi, tú te lo sabes de memoria Tenemos todas las cajas tochas La Diamond Cave La Spensive Knife La Skin Club God Que, por cierto A ver ¿A cuál? ¿A cuál? Dale, dale, ¿a cuál? Esa, esa Skin Club Bueno, tenemos todo lo de armas Pero, ¿cómo que rápidamente? A ver, chiquito Es que, mira Siempre que grabo un vídeo con chiquito acaba mal El tío No me va a hacer caso Él dice rápidamente La abrimos normal Puede caer de todo Taja Muy peligrosa El por qué Porque podemos ganar mucho O palmar mucho Susto Algo tochísimo ¡Ujú! La corticena No Hostia, esto vale pasta, ¿eh? Ay, Dios mío Qué dolor de pecho Cuidado Que hemos perdido Habrá otra que va a tocar algo Pero que hemos perdido 44 euros en una, ¿eh? Sí, sí Un poco se habla ¡Vamos! Que nos la devuelven una Poseidón, Pfizer, Pendragon, Lore Cualquier cuchillo Y que no sea otra mierda ¡Ojo! La Neon Revolution con esta otra Pueden ser 70 y pico, 80 50 y 7 Bueno, a ver A ver si la podemos mandar Y así ya tenemos Tomar ¡Oh! Searching for item Igual tenemos ya armita de sorteo Que está bastante guapa, por cierto Venga ¡Eeeh! Tenemos ya Sorteete Para el siguiente ganador Una K Star Trek Revolución de Neon En algo desgastado Con un precio de mucho dinero ¿Qué es lo que tienes que hacer para participar? Fácil Dejar me gusta en el vídeo Estar suscritos Compartir el vídeo Y que haya una evidencia De que lo compartisteis el día del vídeo Y por supuesto Comentario Ya está Suscrito Me gusta Compartirlo Y comentario La Exclusive Case Es la caja Que siempre recomiendo que abráis Sé que es bastante cara Para muchos de vosotros Pero si miráis las armas que hay Por muy mierda que sea El arma que os den Desde luego Sin ningún tipo de duda Está guapa Para mí la mejor caja Así que 32 dólares Que se van a tomar por culo Hay que decir que la semana pasada Estuvieron de rebajas Y costaban un poquito menos Pero bueno A medida que van subiendo las skins Supongo que van a subir No, no Hay otra peor Ojo a lojo Ojo a Asimov Seguramente nos palmemos ¡Vamos! ¡Qué risas! ¡Vamos! Chavales Vamos a hacer una pequeña locura Que nunca ha hecho Y es abrir varias Despensive Knife En la que solo te pueden caer Cuchillos Y caros Se supone que caros Así que Dentro de lo malo Tenemos Bastantes cuchillos Y mira Estas las tengo quemadas Y estas también Me apuesto la polla Que la primera es una Shadow Dagger Seguro Seguro va a tocar la gas Va a tocar un Case Hardenet Y me lo vas a dar Bueno Si que hay un Case Hardenet Te lo doy Ojo Ojo Cuidado lo que me he jugado Vale Mira donde está el talón Casi 124 Cuidado Ya verás La Shadow Dagger se viene Ojo Fancho Knife En recién fabricado Cuesta una pasta Lo va a dar en reventado Me lo guardo Vamos a abrir otra 129 849 dólares Cuando actualicemos Susto lo sabéis Un M9 Algo Por favor Sáquete la skin Por Dios Dame algo tochísimo La skin da igual Seguro que recuperamos M9 son caros 100 Son 190 pavos Lo que nos acaba de dar Ya ves Vale pues me lo guardo Vamos Estas son las pochos Esto es la estampada Una de apuesta Me encanta Shadow Dagger Forest de D.P.T Encima la de Forest 61 Bueno Me encantaría Que ya Un día de hoy Pues cayera una Glock Algo tocho Que llevamos tiempo Sin holisquear No existen Tal cual No existen Sería tremendo Una navaja Ojo Bueno Ala 123 123 155 Ojo el dinero Que se me está yendo aquí 310 pavos de momento Ojo que Medusa Ojo que Medusita Ojo que Hall Ojo que Poseidón Ojo que Glock Fate Ojo que Fire Serpent Hotsman Puede costar más 170 Hostia Esto es recién fabricado Vamos Covercase Sé que muchos de vosotros Siempre estáis buscando Un arma roja Abrís alguna caja De Counter Strike Casi nunca toca pensar Que esta caja Cuesta realmente Tres cajas De Counter Strike Tres llaves Si anda No habréis Counter Strike Que no habréis Que no habréis Aunque pasen los años Me seto los precios Tío es increíble A ver Dime el precio A la siguiente Valiente Estimado Te dejo un dólar Por arriba o por abajo Venga chato Échale huevos Eh 11 Hostia Que cojo Hola Siguiente Oye Que pasa aquí En esta caja No lo sé Si te das Si te das Por un dólar Te la doy Es pedir lo mismo Pero tenéis que decir rápido Rápido Eh 5 4 Oh Coño 4 pavos Hola estoy flipando Dámela Si si Te dejo un da Revolver Fate Otra Ney Hasta que no falles Yo no paro Te lo juro El inventario Ahora mismo es tuyo A ver si la conozco 8 P90 3 con 90 Ala Hostia más cabrón Uy Cuidao Cuidao Te has ido por un euro 20 Oye pero es por un euro valía Eh os estáis dando cuenta De que mucha risa Pero estamos perdiendo Si pero no Estás estampando No abréis la comer amigos Abrir este segundo Que si que ahora cae Que ahora cae Como que abrí este segundo Eso se lo llega Que me lo mataron Ojo Aguamarina 11 Que 20 Vamos Adiós Bien bien Pues está muy bien Esta Hemos recuperado bastante Abrimos exclusivos ¿Cuál es la bloody? ¿Cuál es la bloody? A ojo izquierda Bloody case Está muy graciosa Es roja Bloody case Dios Que jolores 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 Pulsar rápidamente 499 1 Rápidamente Hostia Hola Hola No será hasta la mejor Deja la rodar Vale Vale Ya que pagamos Por lo menos Vemos el disfrute Pero bueno Te imaginas que me cae un cuchillo Oye Venga mucho amarillo Ahí la jolore Ojo Algo amarillo Ay Y tiene que tocar Lo más Menos rojo Bueno Con esta Track 335 Como es palma Un pavo Ojo a la jolore Bueno Ajo el nido de coña Escuchame Que todavía no he sacado Muchísimo profit En una caja Tal cual Ganas un poco Pierdes un poco Oh Entre cuchillos Bueno son 4 pavos 6 euros 9 con esta otra Bien Con esta otra Hostia Rápidamente O normal Normal Venga Hasta que saquemos profit De 8 dólares O sea que nos tiene que caer Un arma de 10 Esta arma cuesta 7 pavos Del tirón Te la juegas Buah Ni de coña Bueno Un dólar Es que han cambiado el precio De la 20 pésimos Pero el chiquito de te está pasando Por el que adivinas Toma Joder tío 7 pavos 7 pavos 7 pavos Es que la Es que la ha soltado tocha Yo creo que la ha soltado Estad atrás recién fabricado Porque ese arma no cuesta mucho Si Que igual Algo rojito Ojo Se repite 7 1 con 20 1 con 20 2 28 Chiquito se vuelve a ir Por un dólar Speed Que no se le haga apostar Speed ¿Cuánto va a costar? Esto va a costar 8 eurillos Tú la tienes que ver ¿No? Hostia Cuidado que va a hacer Speed 8 euros Ojo Hostia 28 Vale 106 Se viene la locura Vamos a abrir dos de skinclacot Y nos vamos a quedar Y nos vamos a quedar Con lo que toque Del tirón No quiero vender Recordaros Una cosa muy importante Las páginas de apuestas De este estilo Si abrís una caja Y os toca profit Hacerme el favor Quedarosla Ojo No Son 4 o 5 euros 11 11 Oye pero las dan siempre en recién fabricado Siempre Eh no Esta nos la dan casi No Recién fabricado cuesta más Pero acúchame Que esta caja La de COT De momento no tenía nada de suerte La caja Dios se llama Hostia Mira que dios Che anguliu Che anguliu Oye mierda eh Uf Dios Estamos esta eh Ala 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 Que están 8 dólares Sigue abriendo Poker 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 Sigue abriendo de la gota esa Yo diría que Que no que ya no queda dinero Vende algo tío Tiene que tocar algo super profit Ya y si vendemos algo Y no cae nada Pues lloras tío Yo que sé Pero o sea Te acabas de fumar 100 pagos Ojo Hostia Una de 7 dólares Cuesta más pasta Vamos Buenas pidi Vale vendemos Vamos a hacer caso a Ney O sea te tiene que dar algo Yo estoy con Ney Vamos a vender lo más tocho que tenemos Todo lo que tienes ahí en el inventario Ahí está Hasta aliada He vendido mucho eh Ala Adiós Ala Abrimos del tirón Continuo Rápido Venga rápido Una 49 Suelo Otra 33 Palmamos Otra Vamos Bien Siguiente Susto 41 Bueno 70 Vamos Ala Como es este Ala 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 vale Oye Ney No vengas más Olo Vamos Vamos Dejalo así Dejalo así Dejalo así Es mi chiquito 10 Rueda 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 Tranquilidad Hostia salto Eso me da mucho susto ¿Cuánto quedará? 200 menos 100 Porque te toca voler una Nike Una Nike puede caer Yo que se puede caer de todo Vamos Ay Que 7 dólares más dolorosos Póker Póker Se dan 26 100 pavos Hostia A ver actualizo eh Susto Hostia 40 ¿Cuándo tienes el total? Hostia Que hostia Bueno abrimos lo que para mi es la mejor caja Escúchame que no Que se nos ha ido la mano Es que estoy dando una recomendación Que es no vender para abrir más Lo hemos hecho y hemos estampado Está claro Ojo 70 por favor 100 50 pavos Hostia Esta caja es la mejor Lo digo El día que me quiten esa caja Me enfado eh Yo también Exclusive case chavales La mejor caja es esta Sin ningún tipo de duda O sea No os lo meditéis Exclusive case Que luego os tocará esta mierda Que me ha caído muchas veces Lo dicho Recordaros En la descripción De Hostia Que tanto Chavales Lo dicho Recordaros que en la descripción De este vídeo tenéis Skin club Os hacen 10% de descuento En el primer depósito Desde el link Además de que lo que metáis Os van a dar un porcentaje más Depende de lo que hagáis Podéis meter también pieles Que son las skins No cuenta esto En las skins Y tener en cuenta Que el precio Que os ofrezcan Por vuestra skin Si lo aceptáis Ya no hay marcha atrás Porque conozco gente Que ha metido una skin De 20 dólares Y la han dado 18 Que más o menos Es lo normal Pero también conozco gente Que ha metido una skin De 15 dólares Le daban 3 Y la ha aceptado No lo hagáis O sea Tener en cuenta eso Cambiarla antes Por otra skin Y ya está Nos vemos Gracias por haber estado Recordaros El sorteo AK Neon Revolution Con Star Trek Estar suscrito al canal Dejar un me gusta Y por supuesto Comentar y compartir el vídeo Mil besos Speedinane Gracias por haber estado Adiós 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 Adiós